Hola, ¿qué tal mi gente? Saludos, saludos para todos. Saludos muy especial para Guadalupe Zacatepec, ahí para todos mis amigos que se encuentran en el estado de California, Oregon, ahí en New Jersey, y aquí también en el estado de Maryland. Un saludo muy especial para mi primo Tito José, que se encuentra allá en California también. Vamos a cantar aquí un bonito corrido de Acción Oaxaca y espero que les guste los tres compas. ¡Claro que sí! ¡Échala, Gabriel! Tres compas llegan al baile, un atuendo muy especial. Otras te hago y te gana, y otras cosas, ya nada, y su trocón afladeada, acababan de llegar. Decían que venían de norte, aquí en su tierra natal. Ellos estaban felices, con todos querían brindar, con las muchachas malitas. Se pusieron a bailar, a otro le decían el chato, muy bueno pa' enamorar, a otro le decían el fino, cuestísimo pa' jalar. Uno de ellos era el jefe. Le decían apolinar. Que bonitos son los hombres, que acabo de mencionar, son para todo derecho. Saben perder y ganar, la suerte estaba en sus manos. Nunca les ha ido mal. Nunca les ha ido mal. Nunca les ha ido mal. Que nunca les ha ido mal. El dinero es pa' gastarlo, disco el compa' apolinar. Al cabo cuando me muera. Nada me voy a llevar Del sur al norte un saludo Pa' que se encuentran allá Échenle ganas muchachos Para pronto regresar A Oaxaca no lo olviden Esa es su tierra natal Y así nomás quedó este bonito tema Espero que les haya gustado Un beso para todos Y nos vemos en la próxima